Creerle a Dios es ver más allá de lo que tus ojos canales están viendo. Mira que enlace lo he enseñado por 20 años. Sentado con don Jonás allí, antes de morir, se lo hablamos a la audiencia. 20 años después seguimos diciéndolo. Fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe es creerle a Dios por encima de las circunstancias nuestras. Nuestra fe no es circunstancial. Esto que estamos viviendo es temporal, lo de Dios es eterno. Esto, el coronavirus no va a ser para siempre. Costa Rica se va a abrir, Estados Unidos se va a abrir, Puerto Rico se va a abrir. Veremos lo que va a pasar la próxima semana. La mano de Dios se va a meter muy fuerte. Dios ha prometido victoria como nunca antes, sin precedentes en el mundo entero. Esto no es para muerte, sino para Dios el glorificado. Hay que decir que si le crees a Dios... La montaña se moverá, si le crees a Dios... Un milagro recibirás, si le crees a Dios... Esta es tu oportunidad... Y alcanzar lo imposible con el dolor... Si le crees a Dios... Como a las puertas se abrirá... Tu problema se resolverá... La victoria obtendrá... Si le crees a Dios... Hasta hoy llegó tu enfermedad... De seguro te bendecirá... Allá en el estudio... Levanten sus manos... Los que le creen a Dios... Levanten las manos en sus casas... Los que le creen a Dios... ¿Sabes cómo... ¿Tú sabes cómo se conocen enlaces las casas de la gente? ¿Tú sabes cómo se conocen enlaces? Como la televisión donde todo es al revés... Pero Samuel, explícate eso... ¿Cómo que todo es al revés? Aquí menguando se crece... Aquí perdonando ser libre... Aquí muriendo es que se gana... Aquí dando es que se recibe... En la calle... Si tú te bajas mucho, eres menos que el otro... En Cristo a sus pies es cuando más alto estamos... En la calle el que levanta las manos se rindió... En Cristo el que levanta las manos... Es más que vencedor... Levanta las manos en sus casas en este instante... Levanta las manos... En el auto... Estaciones si estás fuera... Haciendo una diligencia... Que es importante... Y levanta esas manos al cielo porque... No es con tus propias fuerzas... Te dice el Señor... Es con mi Santo Espíritu... Esto no lo vamos a poder vencer... A mollero... A con fuerzas propias no... Es con la fuerza del Espíritu... Levanto mis manos... No temas pueblo mío... Reciban la unción en el estudio en sus casas ahora... Reciban la unción en el estudio allá y en sus casas... Cuando... Levanto mis manos... Aunque tenga mil problemas... Consuelo. La canción que me hace cantar En esta pandemia levanté las manos Y comencé a sentir ¡Oh, alto Dios! El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Me va a fuerzas Todo esto es posible Cuando al final de aquí entre nos La unción se metió muy fuerte Y enlace y la gente en sus casas Levanta sus manos ¡Uh! Levántala, levántala al cielo Que hay presencia fuerte Inundando las casas en este momento a nivel mundial Reciban la provisión Reciban la paz de Dios Que Juan 14 dice el maestro Que el mundo no puede dar Y que sobrepasa entendimiento humano ¡Recibelo en este instante! ¡Uh! Santo Dios Gracias por esta oportunidad Siento mucho unción ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.